Ya llegamos aquí a Wembley Stadium para el partido España contra Italia y ya están llegando los fans muchos italianos de momento la gente ya entrando al estadio, dos horas para el partido ya entramos al estadio y nos hacen poner mascarilla aquí ya estamos listos muchachos? muy bien muy bien punto de empezar el partido listos? estamos listos? aquí está mucho italiano estamos de lado español de hecho aquí están los españoles y ahí está Italia por aquí hay mas italianos va a estar intenso este partido ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Los ganadores de la ceriminal Italia, los fanáticos dando su pase a la final. Taguito, amigos de Yarlo Pútbol, vaya partido que acabas de vivir. Ya se pinta de azul el Wembley Stadium tras ganar Italia en penalti ante un España que la verdad compitió, jugó bastante bien, tuvo oportunidades. Pero al final el cuadro de Mancini se lleva el pase a la final, pero vaya ambiente. Mucho italiano, eso sí, Italia era casa el día de hoy con muchos ingleses hechos cortando la camiseta del Azzurri. Pero bueno, un partido, un clásico digamos, que se va a penalti con un buen partido, tanto del equipo de Vicentricas como de Mancini. Y tendremos una final, pero por supuesto un gran equipo que juntará ya sea al equipo local o a la sorpresa de Dinamarca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!